Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver años nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacidos La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver años nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacidos La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver años nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacidos Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver años nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacidos ¡Oépa! ¡Oépa! Beben y beben Como beben Beben y beben Como beben